Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Far Cry 5 y vamos a continuar justo donde lo dejamos Me están buscando en aviones, en esos aviones posiblemente Pero necesito, espera, voy a intentar coger un coche Que me van a ver, pero bueno Me han visto Quita la radio Voy ya, espera, espera Marca para allá Cuidado Buenas Agente, aquí el pastor Jerome, ten cuidado si pasas por la granja de cerdos Woodson Los sectarios matarán a los rehenes si te ven Tienes que atacar con sigilo Es la única forma de mantenerlos con vida Vale A ver, con cuidado Ufff Vamos a hacer algo o qué ¿Puede matar a ese? Cambio de posición, aquí no hago nada Señor Hazme veloz e infalible Si, si Pues de cojones, eh Lo infalible ¿Qué, hostia? Allí ¡Diparán! ¡Lo tengo! ¡No lo perdamos de vista! ¡Por la infrita! ¡Pero soltitos! ¡Joder! ¡Me están atacando! Ya, bueno Me preocupan más los rehenes ahora mismo Me vendría bien una ayudita ¡He caído! ¡Necesito ayuda! ¡Médico! ¡Un médico! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Tú lo has cagado! ¡Pues tú te mueres! ¡Me desangro! ¡Que voy! Han matado a un rehenes por tu puta culpa Iba a pegar un tiro ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No hay perdón! ¡Fuerza! ¡Por Dios me! ¡No malgasteis balas! ¡Fuerza! ¡No me descontente de mí! ¡Sin contacto! ¡Hurra! ¡Joder! ¡Hurra! ¡¿Qué besito mejor although you wanna die ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Lo has vuelto a hacer agente! ¡Estos actos causan furor entre la resistencia! ¡Esa agente ahora es más fuerte gracias a ti! ¡Como la historia de David y Goliat! ¡Les infunde su valor! ¡Sigue así! No tenía pensado en un colegio de ser ¡Uff! Corre el rumor de que un conspiranoico chalado tiene un montón de explosivos en su hacienda A la resistencia le vendría muy bien su ayuda Vale Ya digo, los que tienen siempre en la bandera de Estados Unidos Como esta Son las principales y esas sí que tengo intención de hacerlas todas Ya te has divertido Pero los pecadores deben confesarse Tal es la voluntad del Padre Mis hombres van a por ti Nos venimos pronto Ya les han pillado el dolor de las farpas, agente Sé que la última vez te libraste por los pelos Pero no subestimes a ese cabrón Touch, cambio Ya me han marcado Misión de historia Me han pillado a la gente frente a esos desgraciados Y ahora podemos contraatacar con la fuerza que nos dan Dios Todopoderoso Toda clase de personas se une a la resistencia para hacer justicia En cuanto a quién vas aquí Necesitamos a la gente con vida Con una bala de ojos Te atraparemos Disparadle balas de gozo He completado, ¿qué? Ahí está el agente Vamos a hacer algo Necesitamos a la gente con vida Con una bala de gozo Toma Toma bala de gozo Disparadle balas de gozo Si Jun te quiere Te llevaremos con él Si, que sabe pelear Sería más fácil de la vida Esa no es la voluntad del padre Llévalo con John Está listo para su confesión Toma bala de gozo Lo contrato No es la manera No es la manera No es la manera Cuatro Osola Mis padres fueron los primeros en enseñarme el poder del sí. Una noche me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor, y más dolor, y más dolor, y más dolor, y cuando pensé que no podía aguantar más, lo hice, algo se liberó. Dentro de mí, ya no tenía miedo, estaba limpio. Alcé la cabeza y empecé a reír. Lo único que podía decir era... Sí. Me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí. Abrí todos los agujeros de mi cuerpo, y cuando se llenaron, creí más. Pero... Con Joseph... Llegué a aprender... Lo egoísta que había sido siempre. Recibía, siempre cogía. ¿Qué? Mejor regalo. No es el que te dan, sino el que das tú. Y para dar, hay que tener valor. El valor para asumir tu pecado. Grabarlo en tu piel y portar su carga. Y cuando lo has superado, cuando realmente empiezas a expiarlo, lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo. Eso sí es valor. Voy a daros valor. Para que podáis decir sí. Y afrontéis vuestras debilidades, vuestro pecado, nadaréis en un mar de dolor del que saldréis. ¡Libres! Solo entonces... Podréis empezar a expiar. Bueno, ¿quién va primero? ¡Sí! ¡Sí! No te arrepentirás. Lo prometo. Antes de empezar... Creo que lo justo es enviar al agente Hudson de vuelta a su habitación. Se supone que las confesiones son privadas. No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para dártela. Voy a abrirte... Y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues... Tus pecados saldrán al exterior. Solo entonces... Podrás comprender lo que es el poder... Del sí. Ahora vuelvo. ¡Ay growsspanyolos! De acuerdo... ¡Gúri! ¡Suscríbete! 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 Un momentito voy a quitar. Me estoy poniendo nervioso. Pido y gracias a John por purgar mis pecados. He comprendido que mis pecados me impedían ser el hombre que ansiaba ser. ¡Suscríbete! 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 He abierto la consola y ha puesto el noclip. ¡Liberamos al arma! ¡El peso ha liberado! ¡Se ha convertido en un sitio consagrado a la muerte! ¡Encerrada esa celda! ¡No es justo! ¡Puedo cazar una celda! ¡Se salvaré a ti, Agente Hudson! ¡Te liberaré de esa carga! ¡Te ayudaré a comenzarte! ¡Puedo cazar las fuerzas entre estas hermosas! ¡Lo sé, hermano! ¡Pero son pecados menores que Dios nos perdonará! ¡Y no te juzgaré! ¡Eso es! ¡Por un desagradable empecerá! ¡Puedo repartir las camas y las almohadas! ¡Son nuestros huéspedes, no prisioneros! ¡Aseguraos de repartirlo todo por igual! ¡No hay privilegios! ¡Todos son iguales! ¡A ojos del padre! ¡Sí! ¡Cantaremos a esta gente en la misma oportunidad que nos dio el padre! ¡Debemos almacenar el combustible en un sitio distribuido! ¡Podría ser peligroso! ¡La situación podría ser peor! ¡Aquí solo hay que confesar! ¡En el este! ¡Bueno! ¡Pero nunca los ha tratado muy bien! ¡No, no, no! ¡Hay que ir más en sigilo, eh! ¡Hay que ir más en sigilo! ¡Si no, a tomar por culo! ¡Pero son pecados menores que Dios nos perdonará! ¡Porque los salvamos! ¡Eso es! Pronto dejará la importancia. ¡Cuando llegue la caída! ¡Te liberaré de esa carga! ¡Te liberaré a confesarte! ¡Exacto! No se atreven enm nothin التSayland ¡Si se comienzo tendrá menos brutal! Estoy de comer mucho siempre y alguien конечно más. No lo专 various y sting. Otro! Por ningún desagrade que sea. Ella está pasando! Otra pena queda elen přitaverso del Brusco. El de Cati unserem Act uomoией es un fuerza en gust%, Un diás Τomálero se desarrolla y cada vez eres con un profesional en elmayador. Hijo de puta. ¿Leer? ¿El qué? Faye creó sus ángeles, pero nunca los ha tratado muy bien. ¡Pero! ¡Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Aaah! Tu pecado... es la ira. Así que... te... permitiré... convertirte en ira. Que inunde tu cuerpo y consuma tu alma, porque al final... seguirás estando vacío. Y yo te estaré esperando... con ella. Mierda. Que reciba toda la ira que pueda soportar. ¡Que te follen! Bien. ¡Llamada a los hombres! ¡Que se ocupen de eso! ¡Curre! 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 ¡Llamada al pecador de aquí! ¡Que huya! ¡Que se esconda! ¡Vaya donde vaya! ¡Dios nos guiará hasta él! ¿Ves? ¡Es el poder del sí! ¡Joder agente! ¡No he parado de llamarte! Oí que John te había trincado y me temía lo peor. Me alegra que haya salido... con vida. Lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John. ¡Vas a tener que hacerlo salir! ¡Vas a tener que hacerlo salir! Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación. Así que al mío. Yo sigo corriendo y yo no paro a mí. A mí me dejéis en paz hijos de puta. Vale, a ver, ahora entonces. Hostia, misión, eh. Misión. Fallshend. Ojo, eh. Ojo, misión. Aquí también. De hecho esta es a la que estaba yendo yo. Esta es otra principal. Que era para matar a un loco de por ahí. Cierto. Cierto, cierto. Buah, claro, pero ahora no tengo... No tengo mis armas, mierda. Fuck. Bueno. Cariño, soy yo. Estás con los niños. Escucha. El viejo Redler es un auténtico héroe de guerra. A su edad nunca se ha echado atrás en una pelea. En cualquier caso, espero que no se haya enfrentado a los edenistas. Vale. Eh, llévame, hijo de puta. Bueno, pues nada, que te follen, eh. Vale. ¿Esto qué era ahí? Cargarme un tío. No. Algo así me pareció... Creo recordar. Uno que estaba lleno de explosivos. Estaba llenando explosivos en almacén. No sé qué mierda. Algo, eh. Lo que sí que voy a hacer es... Recibido. Voy a tu posición. Bueno, llamar a la francotiradora. Que me la han quitado. Veo al objetivo. Objetivo avistado. Yo no. No, no, no. Voy justo atrás. Veo al objetivo. Ah, va por él a matarle. Ojo que sí, eh. Creo que... Necesito mejor ángulo. Ubreme. No, pero... Mátale, pero... Es posible que sea aliado. ¿En serio? No era matarle. Era hablar con él. Mierda. Lo siento. No me lo especifican en las misiones. Son unos mierdas. Lo siento, tío. No. Perdón. Perdón. Hola, compañero justiciero. Sí, a ti te conozco. Eres ese agente que ha estado alborotando el gachinero globalista de los santitos. Todo lo relacionado con esta secta huele a podrido. Y lo sabes. Tilo, digámoslo los dos a la vez. Somos esclavos del gobierno. No está mal. El control mental. Es cierto. Siempre ha sido su plan. Lo sabes tú y lo sé yo. ¿Y quieres saber cómo lo consiguen? Con la comida. Pero se acabó. Tú y yo vamos a mandar al gobierno a tomar por culo. Para siempre. Soy Zip Kuzka. Te lo explicaré por el camino. Vamos. Hostia, pues... Pensé que era el objetivo que había que matar, tronco. En serio. Venga, ¿subes? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Qué vas a hacer? El mundo no se va a acabar, como dicen los de la secta. Es un ardid demoníaco del gobierno para meternos miedo y desviar nuestra atención de lo que pasa realmente. Este es el patio de recreo del gobierno. Granjas de crías, estelas químicas, manipulación climática, pesticidas, modificación genética de esto, aquello y lo otro. Estuve mirando por el corral y he encontrado barriles de esa cosa que te derrite el cerebro. Ya sabes a qué me refiero. El gozo. Se lo dan a los animales y luego nosotros nos lo comemos. Sustancias para anularnos. Lo que hay que hacer es destruir las herramientas con las que tratan de adoctrinarnos. Frena, voy a bajar. Y me refiero a ti. Tú debes hacerlo. Yo tengo un vínculo con los animales y no puedo cargármelos. Sí, agente. Hablo de la... Pero... Pero contratas a alguien para que lo mate. Asegúrate de que no quede ni uno. No sé muy bien la lógica y hasta dónde... Pero vale, ok. Bueno, espera, que te tengo que seguir. Cojones, ve tú delante. Ah, pero si es el héroe de False End. Ahí están, agente. Oh, qué angelitos. Es lo mejor. Es el mejor ángulo. Pero si se los están cargando ellos. Yo no tengo que hacer nada. Qué maravilla, ¿no? Yo es ver. Quién gana y los que quedan rematar. Tienes que eliminar al resto. Eso es. ¿Quién quiere más? Perfectísimo, ¿no? Joder, tío. A ver... No puedo seguir aquí. ¡Vamos! ¡No! ¡Estaré de menos rascarte la barriga! Adiós, Alvin. La primera cría que tuve. Cambio de posición. Me interesan armas. Quiero armas. Gracias. Voy a colocar unas trampas, cazabobos. Sus refuerzos sentirán el fuego. Así que si no... Joder. Si vuelve algún demonio, volará por los aires. Sí, sí. Espera, quedo mientras... Que se olviden de hacer daño a animales indefensos e inocentes. Nunca más. Yeme, seguiremos ahí. Cuatro, rascarte en köst everyone can just asap! ų jeje, ahí vienen... ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Trae vacas! ¿Trayer? 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 ¿Sheena? Nadie sobrevive a un disparo. ¡Corre vacas! ¡Corre vacas! ¡Corre! ¡Faltadores de aquí! ¡Corre! ¡Tenemos compañía! ¡Malditos! ¡Uno menos! ¡Pero! ¡Va, que te follen! ¡A la cabeza! ¡Móganme! ¡Cóganme! ¡Cóganme! ¡No! ¡Cóganme! 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 ¡Algazamos! ¡A la montaña! ¡Aún así! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la montaña! ¡A la montaña! ¡A la montaña! ¡A ver! A ver entonces... ...eh... Voy a ir... a... ¡Ah no! ¿Puedo hablar todavía con este pavo? Sí. De ahí saca la pasta el gobierno para financiar la operación. Sí, creías que estaba abandonada. Eso nos dijo el gobierno. Pero ¿quién coño se fía del gobierno? Te lo aseguro, está todo relacionado. Ahí hay diez veces más que Fort Knox. Derribaremos este imperio globalizador y Estados Unidos volverá a ser del pueblo. ¿Esos demonios no paran de hablar de una caída? Pues que caigan. Coge esas cargas de termita. Son iguales a las que tiraron abajo la Torre 7. Ponlas junto a todo el oro que veas y salpitando. ¡Obajo los mentirosos! ¿Me estás esperando a mí? No, yo me retiro. Ya viste lo que pasó. Fue la hostia de chungo. What the fuck? Sí, es el dueño de esto. Tiene una buena parcela por aquí. A ver, tengo... Quiero... No tengo, pero quiero ir... Aquí. Cojo mis armas otra vez. Y hablo con el padre, ¿vieron? Y a lo mejor lo dejo aquí, ¿ya? Seguramente. Pues es muy posible. A ver, armas. Armas, 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 armas. No tengo palabras para agradecerte... Buenas. Buenas. Está disparando hacia su posición desde la orilla. Espero que esté bien. Ahora no vamos teniendo ya armas... Un tanto curiosas e interesantes. Cambio de posición. Aquí no hago nada. Hola. Allá vamos. Vuelvo a necesitar tu ayuda. La gente que salvaste en la granja, Woodson, me informó sobre un sectario desertor. El tipo ha solicitado refugio a la resistencia en el parque de caravanas de Silver Lake, pero no sé más al respecto. No te sabría decir cuándo el señor tendrá a bien liberarme de la carga de los heridos. Ve al parque de caravanas de Silver Lake y comprueba que el joven esté sano y salvo. Debemos saber perdonar. De lo contrario, no seremos mejores que la secta. Vale. Vale. Zip es el dueño de esto. Tiene una buena parte. Cambio de posición. Aquí no hago nada. Tenemos problemas. ¡No voy a luchar más! No es mi lugar. Cambio de posición. Sigo viva. Vale. Vamos a coger... Vamos a ir a esto. El enviudador. Han robado el... Volver la fuerza no levanta a morar a la gente. De acuerdo. Espero que conducir se te dé mejor que disparar. Era broma. Intento tener más tacto. ¿Te has subido? Voy a dar por hecho que sí. Vale. Agente. La secta tiene cercado el enviudador en el elevador de grano. Allí te encontrarás con algunos santitos, así que cuidado. ¿Puedo? No puedo usar los prismáticos. De acuerdo. Bajamos. Vamos acercando poco a poco. Sal, 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 sal ya. Salimos ya, salimos ya. Vamos a hacer algo o qué. Vamos a CHRISTora. Vamos a hacer algo o qué. Vamos a hacer algo o qué. Vamos. ¿Qué pasa? Necesito mejor ángulo Vale, allá voy Me muevo, voy a buscar mejor vista ¿Qué ha sido eso? Ah, y voló una caja de munición, mierda Cambio de posición Ayúdame, por favor, yo sé Ayúdame, ayuda ya El fuego se propaga rápido Señor ¿Cómo duele? Me acerco a ayudar No es buen lugar Cambio de posición ¿Cómo están las putas llaves? No ha salido tan mal Hostia, chaval Escucha, ¿por dónde cojones se entra? Pagano con un fusil de francotirado Chamei Uy, eso que suena es que hay un Enjambre de abejas o algo por ahí A mí no gustar A mí no gustar nada Ese elevador de grano No es un sitio ideal para disparar Aunque alguien se me habrá adelantado Pero no encuentro la colmena, tío No me queda nada claro, eh Esta puta mierda, tío Por aquí no se puede entrar de ninguna forma, ¿no? Estamos Haciendo Fuck Estoy alargando mucho con esta mierda Que no tenía pensado No, 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 no Me cago en la puta Ahí está Toma por culo Paso, paso, paso Vete Vete, vete, vete Paso, paso Se la han cargado No pasa nada Ya no están Hostia, la han matado La han matado y la han rematado, chaval Que no me deja ni la opción de resucitar Y ahí más, tío Y ahí más, tío Ya no me la he dejado Ya no me la he dejado Yo no me la he dejado No me la he dejado ¡Suscríbete! ¡Ah, cojones! Que había que pasar por encima con... Al lado de la colme... ¡Sí, los cojones! Chaval. Vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, vale! ¡Qué! Menos mal que he estado colando explosivos, tío. Completamente menos mal. Tal cual. ¿Qué? ¿A que esto era para oír alguna mierda de...? No, yo estoy buscando la llave. Claro. A ver. No me jodas que he hecho toda esta mierda para no tener puta llave. ¿En serio? Ah, no. Pero tengo que entrar ahí dentro. Por el tejado. Vale, o sea, que lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Perfecto. De putísima madre. Vale. Entonces, guay. Alguien se ha llevado al enviudador. Cerrad las carreteras que lleva la Foul Sand. ¡Que no pase! Ah, que llevo una metralleta instaurada. Vale. Perfecto. ¡Santo cielo! ¡Lo has logrado! Has salvado al enviudador. Ahora la secta irá por ti con toda la caballería. Cárgate a todos como sea. Mi padre le puso cañones a eso. No te cortes, agente. Dispara. Ya, ya, ya. No, no, no. Quiero. Me gusta. Me gusta esto. Me gusta esto. Hostia, chaval. Pues de puta madre, ¿no? Por todo el medio de la carretera, tío. Madre de Dios. ¡Acelera, acelera! Que no decaiga. Acaba con esos cerdos. Y toca la bocina cada vez que muera uno. Para que yo salte de alegría. Perfecto. LOL. Pues bien, oye, pues muy bien, la verdad. Cuidado, cuidado, vaca, no, oso, cuidado, ah, 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 seguro que está bien, seguro que está de puta madre, no ha pasado absolutamente nada, chuchu, cabrones, chuchu. Mi padre se sentiría orgulloso viendo cómo llevas el camión, agente. Espera, espera, ¿dónde lo tengo que...? Ah, vale. Ahora tráelo hasta Folsen, ¿dónde debe estar? Vale, episodio más largo, no pensaba de verdad que iba a ser lo del avispero y tal. La puta próxima vez tengo que tener cuidado ahí de coger y... ¿Se acercan los 40 minutos? Corta, corta, corta porque se te va a liar, corta. Toma porco, y ya está. Pero bueno. Está tan oscuro que ni los mosquitos no comen. Se conduce muy bien, ¿verdad? Agente, ver llegar a casa el camión de mi padre me ha traído muchos recuerdos. Yo siempre lo esperaba aquí, como ahora, y le saludaba con la mano. Sin duda tienes el valor necesario para conducirlo y lo más importante, tienes buen corazón. Le caerías bien a mi padre. Si alguna vez necesitas el enviodador, no dudes en pedírmelo. Mientras tanto me mantendré bien atenta. Si me entero de algo que merezca tu atención, te informaré. Muchas gracias de nuevo, agente. Genial. Vale, pues entonces ahora... Nada, hasta aquí. Ahora nada, ahora hasta aquí. Vale, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias. ¿Por qué coño tengo esto? Ah. Ah, que ha cogido un arma. Vale, que he desbloqueado este hueco. Vale. Veremos a tus amigos, multiplicado por mil. Y no sé cuánto más aguantará Hudson. Piénsate bien lo que vas a hacer, agente. Vale. Me interesa más. Dos armas, sí. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!